vaya 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 entonces este por allí algunos camaradas a veces comentan y dice pues miren necesito que me saluden que no sé qué hubo aquí y allá y tatatata entonces por allí este les vamos a mandar un par de salud entonces entonces es que desde hoy están con una chirria que no pero que me da por qué me da lástima porque chiquitillo está mamá este mal pero se perdieron entonces este pues si este te vamos a saludar a algunos algunos camaradas no no tal vez vamos a saludar a todos y títulos que pudieron pidieron piden saludos en los comentarios pero ahí un más o menos y te comprendes comprendes mente entonces este también si usted quiere algún saludo pues pídalo y que sabe y sale el sorteado y pues sí a estos días vamos a estar llevando las camisas también con un vivo en cargo tenemos ya listo así como lo que corren la arriba de nosotros y tal vez dale el cabronado galín moreno con nosotros y con ellos con ustedes y la sacamos ganador y la mandamos a hacer a la salud de ver a galín moreno charro siempre está comentando el viejón entonces pues disculpen mi ignorancia que se puso los mamones son dulces y hay ácidos y hay re dulce porque los que le dicen dichos son de otros son mamones peludos son como moraditos morados algo así pero es que hay mire yo yo de mamones he probado he probado este como de como tres clases por decirlo así porque hay de unos de los red esos dulces de esos que fuimos a conseguir ayer son como entre 50 50 pero hay otros que son re tembó nunca de unos así ha sido así y son hasta que cosa hasta que no son hasta tener que de esos y son los que los mamones peludos que hay mamones peludos se llaman licha o llaman liches licha yo licha oigo de veras y a las lichas como se llaman no pero las mujeres felicitas felicitas y los lichos felicitos felicitos y las y las lichetas felicitaditas felicidades y el hijo de este felicitos pues sí entonces este chula ustedes saludos que trae por favor siempre está suelta un saludo para santos brán también a los saludos estos se los han pedido así por whatsapp está aja también para diana también para frey saluditos para judío no para pérez todos ellas adire ki fanny para estela para santa gutiérrez para gloria ascencio y para el sol sol también bueno 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 hay que reembojar porque tal vez está atascado ay ya tortillas estamos les agarraban por el camino y pueden echar tortillas yo cometi una tontera una corrección no es despescuezala él pone en los comentarios hielo despescuezala y no es así despescuezala que hacen ustedes antes despescuezala que nosotros hacían es de comida pero es despescuezala despescuezala pero tiene que decir ñurdo y vos hierro y este quien te decía hierro y vos hierro hierro y hierro no hierro te decía pa la noche el pato tenían hierro y hiervo el pato te decía hierro y el pollo me dice ciervo y el licu te dice ciervo pero si saludos que hagas basimón ahí son de whatsappi o de facebook o de qué de todo por que hasta de mi cuenta de tiktok también También. ¿Cómo pareces el TikTok vos? Te quede bailando. Saludos para el Cipinés, hombre. No tengo. Sí. Ya lo pensaste. Saludos que ya no me dejó ir al baile ahí arriba. ¡Aaaaaaaaaaa! También para el parpudo que empezamos hoy, para Cali Moreno. Ajá. Para Isabel Leiva. Para La Raza. Para Wither. Me creas en... Falta mano. Es que solo así le pasa temblado la mano. Me creas en el caja de la mano. Y para Alcides Díaz. Y para Alexander Jam. Vaya, vaya, vaya. Solo eso, solo eso. ¿Y ustedes? ¿Quién ya? Leticia del Carmen. También. Sí. ¿Cómo se llamaba aquel vos? El del... Solo Díaz. ¡Buenos días! Saludos para Díaz. Para José Serrano. Para Isabel Leiva. Para Reina de Corazones. Para Jessica MT. B. B. Vendino Mata. Noreima Rodríguez. Antonio Montoya. Walter Guzmán. Alcides Díaz. José Ramírez. Mario Espinosa. Para Mágico Batres. Alexis Díaz. Para William Mármol. Francisco F. Mauricio Alfredo. Y Javier Marín. ¿Por qué te trae un...? La Kenny lo mismo que yo no te ve. ¿También? Sí. Es que yo me olvido, te he olvidado los akenes. Yo también. Apple. ¿Y de Whatsapp no te piden a vos este ahí? No, pero no se me olvidó. Ah, órale, cuatro. Jajaja. Yo los saludos que traje, uno, dos, notéos. Como eso, yo soy muy ocupado que andaba haciendo la vaca a los c... ¡Que la vaca! ¡Que la vaca! ¡Que se caja la pistola! Jajaja. No, 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 no. Salen, para que solo. Miren esta mano, ahí te lo tengo. Jajaja. 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 No, algunos son de algunos comentarios, otros son de la puta, los de mi, algunos que lo escriben, hermano. El primero es... La maña de un... Ajá. Ah, viene. Bienvenida. El primer camarada es Leónel Rodríguez. Saludos ahí para mi camarada, Leónel Rodríguez. También para mi amiga guatemalteca Mirna Ruano. También para mi amiga salvadoreña, pero reside en Estados Unidos, Jacqueline. ¿Y Jacqueline qué? Solo así. Asensio. ¿Cómo se llama la muchacha que nos saludo las pasadas con un maestro que mide como 3 metros de alto? Sonia y Chumpe. Ah. Saludos ahí. Carro. También saludo para una muchacha que ya tenía tiempo de no escribirme. Y aquel día en una foto que puse yo, como estaba tú y yo en las motos, me comentó ahí y me dijo que le saludara. Se llama Ces Mar. ¿No es grande de ustedes? Yo sí. hielo a vos te gusta? Porque la muchacha es mexicana, va. No es de estado mexicana, va. Al hielo solo de estado la habían puesto, no es. Hielo, cometí una tontera. No, pero en ese entonces no conocías a la doña Mimi No, en ese entonces no la conocías También, saludos para mi amigo José Serrano Simón También saludos para mi amigo Este, la raza También para mi amigo Yo siempre me he preguntado La raza ¿Cómo se llama? Nunca te he preguntado bueno Sí, pero usted sí lo conoce No, yo nunca, nunca lo he visto ¿Y a Leibas sí lo conoce? A Leibas sí es un baboso Cholo, como se sabe No, yo no sé cómo se llama Ni lo conozco ¿Pero sí he hablado con él? No, no me acuerdo Porque a mí él me escribió la primerita vez Que él me escribió Ya empezó la Alada Yo creo que esa fue la primera vez Cuando fuimos donde la señora La maestrita allá La cenita allá arriba cuando le compramos lámina se acuerda que él mandó para comprar lámina porque él me escribió y me dijo qué onda me quiero ayudar y quiero mandar y entonces yo como no sabía cómo llamaba yo el contacto a lámina le había puesto y después cuando él me dijo que era la raza y todo y desde esa vez yo no sé cómo como que ya me tengo tiempo ya le vamos a preguntar a él la raza lámina no yo le puse lámina porque como para identificarme yo que él le voy a dar para la señora y entonces seguimos ahí verdad también un saludo para esos son los que me habían pedido entonces ahí verdad un saludo para rené garcía para mágico atrás para choc para rubio para bernardino mata para mi amigo josé luis charme al oro también también para jessica mt memo mejilla jaime ortiz oscar martínez ramón medina y sergio lópez saludos desde aquí de salvador para entonces saluda y pues no sé éste si alguno porque creo que los bel se va con de burro este este es este 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 hay otros saludos que ha quedado por ahí anita muñoz hay ven que siempre estaba xinga y xinga bueno a mí no me xinga pero juancho Ana Muñoz Ana Pérez También saludos Entonces saludos Bendiciones regresamos